Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te voy bien? Bueno, como ven, hoy tengo una gorra de rana Espero que te gusten las ranas porque son de color verde y bueno, son muy bonitas Bonitas, bonitas, bonitas ¿No crees? ¿No crees que las ranas son bonitas? ¿En serio? A mí me parece que son muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas Hoy mucho no sé qué tipo de video va a ser Así que vamos a hacer como triggers, sonidos, palabras, randoms Pero si tienes alguna idea de qué te gustaría ver para el próximo video Déjamelo saber en los comentarios, ¿ok? Que me encanta siempre leerlos y sus comentarios me ponen muy, muy, muy feliz Así que lo dejas en los comentarios, ¿ok? Ya aquí son las 7 de la mañana, así que para bastante ruido como ven ahora Tenemos un avión por encima de mi cabeza pasando Y también tenemos el laundry de afuera en mi casa El laundry, ¿cómo sería en español? Lava ropas El lavarropas Fuera de mi habitación Trabajando Porque estamos lavando ropa Para un tss Obvio No, no sé qué estaba esperando Pero Eso está en el centro Creo que ahí está en el centro, ¿no? Es que yo también tengo ACDC Y es como que Las cosas me ponen O sea, tienen que estar en el centro todo Porque si no después cuando estoy editando me voy a poner nerviosa Pero bueno Mira, aquí tengo una brush, un cepillo Así que Vamos a hacer un poco de rushing por aquí ¿Cómo se siente? Ahora por acá ¿Se siente bien? ¿Cómo se escucha? Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Oh, también les quería contar Que tengo dos gatitos ahora Bueno Tenía tres Porque una de las madres callejeras Que vive acá en mi barrio Tuvo unos huevitos Y estos eran dos hermanitas Una le había puesto chapo Y a la otra le puse blue Blue está muy, muy, muy débil Muy débil Muy débil La llevé al veterinario Y me dijeron que Ella estaba bien Porque le midieron la temperatura y todo Y me dijeron que estaba bien Que solamente le hacía falta comida Pero Esa misma noche Yo tengo una cámara mirando la jaulita de ellos ¿No? Y esa misma noche la vi que estaba muy Mucho más débil de lo normal O sea, se levantaba y no podía caminar Se caía Y estuvo llenando toda la noche Cuando vi las cámaras de seguridad Y me puso muy triste Cuando fui a ver La jaulita A limpiárselas Y darle comida Ya blue Se había muerto Y la verdad es que No sé Me puso súper triste Ese día Lloré un montón Fue hace dos días Así que Estamos Fresco Reciente Y sí Me dolió un montón Pero Al menos estoy feliz De que ella no está sufriendo más Porque estaba sufriendo mucho 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 Estaba llorando Y eso me partía el corazón Normalmente no lloraba Lloró Al día siguiente Que la traje En la misma noche En la cual la llevé Al veterinario Les digo Acá los veterinarios Son súper caros Y me da miedo Ir a un veterinario Porque Los veterinarios Te empiezan a meter Cosas y cosas Y cosas Te empiezan a meter Miedos Y Todo lo demás Para cobrarte Todo lo posible Que puedan Y después Ni siquiera Los salvan Pero bueno Que descanse en paz Blue Siempre te recordaré Y te amaré Pero bueno Ahora tengo Otros dos Que los tengo Que cuidar mucho Y proteger Le voy a poner Chapo Pero Es mujer Así que no sé Si cambiarle el nombre O dejárselo así ¿Qué ustedes creen? ¿La sigo llamando Chapo? ¿O le pongo Bonnie? Tenía pensado Ponerle Bonnie Como Bonnie y Clyde Porque Ella es una bandida Te lo juro Que es revoltosa Aventurera Es hermosa Está llena de vida Pero sí Se escapa de la jaula Así como que la ¿Cómo se dice eso? Climb Ay no me acuerdo ¿Cómo se dice? Climb O sea como que sube la Ya ve Climb Trepar Trepa las rejas Y todo Es súper linda Pero Por eso La llamé Chapo Pero En ese momento No sabía que era mujer Ahora sé Digo Ahora sé que es mujer Entonces estoy pensada En llamarla Bonnie Por Bonnie y Clyde Los delincuentes Súper famosos Esos Bueno Por eso Ustedes Díganme en los comentarios ¿Qué nombre les gustaría Que la dejara? A ver si tengo algún video Para mostrarles Espera ¿Dónde está mi teléfono? O aquí Espéranse Ahí les voy a mostrar Para que se los vean Y el otro Es un machito Y a ese sí Lo llamé Kiwi Porque bueno Nosotros somos Kiwis 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 Pero miren Ahí lo ven No sé Creo que sí No Esa es Bonnie Y ahí Ahí está Kiwi El chiquitito ese Kiwi es más chiquitito Que Bonnie Pero sí ¿Qué nombre Creen que les deje? Bonnie O Chapo Kiwi Se va a quedar Kiwi Porque Kiwi Me parece un Súper lindo nombre Pero sí Díganme en los comentarios ¿Qué creen? Ahí está Bonnie Díganme en los comentarios ¿Qué creen que Debería De ser? Y Pues nada He estado cuidándolos Hace como dos semanas Que ya los tengo Les compré una jaulita Les cambié todos los días Los papeles Los No los baño Pero ya los bañé Y les saqué todas las pulgas Porque estaban llenos 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 de pulgas Por todos lados O sea literalmente Por todos lados Yo sé que son muy chiquitos Y normalmente No se recomienda bañarlos A no ser que sea algo Muy necesario Pero eso era Súper necesario Porque Al ser tan chiquitos Estos gatitos Se convierten En anémicos Y pienso que Eso fue uno de los problemas Que le pasó a Blue El Blue Era muy chiquita Y Cuando la madre Nos lo presentó Ya Ella tenía como Tres semanas O algo así Y ya tenía Demasiadas Demasiadas pulgas Por lo tanto Por lo tanto Creo que eso también Fue la que Fue lo que lo hizo Que Se Porque tenía muchas pulgas Y las pulgas Le chupan la sangre Y le ponen infecciones En el cuerpo Y Eso Seguramente Estoy segura Que no le hizo nada bien Y bueno Ese gatito Que siempre escuchan En casi todos mis videos Se llama Llorón Así le pusimos Llorón Porque Se la pasa Caminando Llorando Pero Descubrimos que En realidad No es Un llorón Es como que Está llorando Sino que está Como Conquistando A todas las gatas Del barrio Y por eso Es que después Uno encuentra Que hay como Cinco gatas Embarazadas Que Hablando de embarazos Ya estoy hablando Con la ciudad Y estoy viendo A ver como puedo hacer Con los subterráneos Para que Castren a todos los Gatitos que están acá Porque si no Esto va a ser un Quilembo De que Tienen bebés Y después se mueran Los bebés Y como si nada Y Y un bebé es una vida O sea No se puede tirar así Porque encima No es que yo No es que me los traigan A mí Y yo los cuido Ellos Los tienen Y los cuidan Ellos mismos Y o sea Ellos los cuidan Como pueden Porque no tienen Medicinas No tienen Comida Todo el tiempo Entonces ¿Qué pasa? Se mueren Y se mueren Debajo de un No sé Debajo de una casa O algo Donde se metan Debajo de un arbusto Y ya Y no La verdad que eso Es muy triste Porque Yo amo a los animalitos Con todo mi corazón Literalmente aquí Todas las noches Le damos comida Como a 12 gatitos Fuera de mi casa Ahí Están ahí Todas las noches Esperando Para que nosotros Hacemos comidas Yo y mis papás Pero sobre todo Mamá y yo Porque Ella es la que los prepara Y todo eso Pero sí Tenemos que comprar Todo el tiempo Comidas para gatos Y todo eso Estoy súper feliz Y no me quejo De eso obviamente Porque sé Que estoy Dándole un bien A los Y Al menos ya Tiene una cosa Menos que preocuparse ¿No? Ya saben Que aquí tienen comida Y que no tienen Que estar comiendo De la basura Ni nada Eso Pero sí Esos gatitos Ahora Estoy segura De que cuando estén Mejor Los voy a dar En adopción Y Nada Espero que 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 Estén bien Ni que no les pasa Lo mismo que a Blue Aunque no lo creo Porque la verdad Es que están muy fuertes No creo que les vaya a pasar Lo mismo que le pasó a Blue Pero Bueno Ténganlos En sus Oraciones Por favor Para que no Les pase nada Y Creo que vamos a dejar El video acá Porque Esto creo que debería Hacerlo una vez por mes Darles como Updates Actualizaciones De mi vida Y Salgo a más Ha cambiado O algo así Déjame en los comentarios A ver si te gusta Este tipo de videos Así Así lo sigo haciendo Empezamos como Haciendo Random triggers Y después Terminamos contando La historia De mi vida Pero creo que Vale la pena ¿No? Díganme si les gusta Díganme si les gusta Y así sigo haciendo videos Así Y bueno Nos vemos en el próximo video No se olviden De darle manita arriba Y suscribirse de abajo Los quiero mucho Ahora Voy a dormir Que mañana Será un gran día Bye No se olviden de ver